que por cierto, acuérdate de aquel rock por Haití que hicimos en el Iguana tú te acordarás del año, yo estoy muy malo con las fechas pero lo tengo bien presente porque no nada más se juntaron muchas bandas para tocar no nada más nos juntamos varias agencias para trabajar sino que varios empresarios como Lalo Lovia que estuvo a cargo de todo lo que sucedió en el Salón Morelos ese día y tuvo su staff, tuvo su equipo de audio, tuvo todo y todos los escenarios cumplieron y me acuerdo que cada escenario, tú estabas en el patio Tony si no me acuerdo si mal no me acuerdo, entonces todos cumplimos los horarios todos cumplimos las expectativas, el único escenario que en ese show quedó pendiente porque se tuvo que utilizar como bodega de almacenaje fue el escenario de los DJs que iba a ser en el área de la barra de la pecera que está en el Iguana yo me atrevo a decirte Guayana que nunca había visto el café Iguana tan repleto de gente o más bien nunca volví a ver el café Iguana tan lleno de gente como en esa ocasión, o sea el Morelos, el café, el escenario grande, el patio no cabía un alma, no te podías mover, estaba repleto ¿Sí te acuerdas por qué cerramos la puerta ese día? Recuérdame, no lo traigo preso Teniendo teniendo a los altos mandos de protección civil del Estado de Nuevo León del municipio de Monterrey, de Guadalupe, de San Nicolás, de García ahí con nosotros, nos dijeron ya no metan más gente por favor porque nos vamos a meter en un riesgo todos y pues qué mejor que de viva voz de ellos que estuvieron para bien avisarnos y se cerró la puerta y todavía había muchísima gente afuera y que lejos de provocar un disturbio seguían dejando por la ventana su operación voluntaria que en este caso eran víveres para mandar hacia allá y fue algo bien chido yo me acuerdo que años después ya que se cerró el iguana por lo que sucedió y cuando volvieron a abrir quisieron hacer algo similar pero entre varios bares y también me acuerdo que sí sí hubo convocatoria pero no superó las expectativas del famoso rock por ahí Y fíjate hablando de un poco de nostalgia guadiana porque eso no me acuerdo si fue por ahí del 2009 quizás 8 por ahí no ha pasado del 2010 según yo cuando pasó eso